Primera competencia cuando decimos 3, 2, 1, Winobank, Calle 7. Los encargados de buscar esa primera ventaja son Atos y Marcos, ambos líderes de cada uno de sus equipos. Y hablando de líderes, podemos mencionar también que el liderazgo también lo tuvo en cuanto a la oratoria, la motivación, Enzo dentro del equipo amarillo, viendo el Doku. Increíble como Enzo supo también manejarla, su equipo, tratar de motivarle, y más que nada encaminarles a cada uno de ellos para que siga buscando la ventaja que hasta el momento tiene la marea amarilla en lo que va de esta semana. Atos y Marcos ya están pasando por debajo de esas escaleras y ahora buscando el dominio de esos elementos que a veces pueden ser un dolor de cabeza, las mariposas. La puria roja y la marea amarilla están haciendo su primera pasada y mientras nosotros ya tenemos que habilitar oficialmente las redes sociales de Arroba Calle 7 de Peiriega. Mucha fuerza para el amarillo, dice Cío. El rojo gana para mí, se luce el cedo. Dale, qué rayitos, dice Camila. Fuerza Atos. Dice también Camila su comentario para él. Vamos, amarillo, a ganar. Dice otro de los comentarios. Vamos con otro más. Fuerza Atos. Dice también a Marcos que ponga un poco más de velocidad el armado de puente invertido. Sí, pero como pueden ver, lo hacen de abajo, sí, no a la manera habitual. Por otra parte, Marcos está con un poco de complicaciones con la mariposa. Le está costando un poquito. Ya se le para él y la campeona. Luego, cuando Marcos concluya, será el turno de listo en el equipo rojo. Ronald, que nos escribe, dice vamos, rojo, a ganar. Mal Marcos será, dice otro de los comentarios también. Y nuevamente, Marcos, arranca con complicaciones. Recordemos que ayer, en una de las competencias, inclusive, tenía el percance de que se le caía a que el tambor se iban los neumáticos. Vamos a cumplir dos minutos de competencia. Logra Marcos pasar y ahora es el turno de listo. Ustedes sigan escribiendo en Instagram y en Facebook. Ocho minutos, cinco segundos. El tiempo sigue, el tiempo corre. Y por sobre todas las cosas, el equipo amarillo sabe bien eso en este momento, en el cual está flojando, está apretando. Es Kelly, la que rápidamente ya contabla en mano, va a dirigirse a pelearse con esas maripositas. Maripositas que sabemos bien que pueden llegar a ser súper complicadas. Después, justamente ese es el punto en el cual el equipo rojo quedó por detrás del equipo amarillo. Los que son diestros pueden sacar de una a las maripositas de la derecha y la izquierda, lo que hay un poquitito más de retraso. Mientras Eli ya saca la última mariposita para colocar ese peldaño, hay una Liz que bajó rápidamente por esa torre, buscando el empate, buscando la paridad. Y ahora es Liz también ya la que está en la zona del puente de las mariposas. Es poca la diferencia aún. Y queda mucho tiempo de competencia. Estamos hablando de siete minutos, doce segundos. Muchísimo tiempo todavía para que de alguna u otra manera el rojo busque dar vuelta a la situación. Y por sobre todo también el equipo amarillo lo que puede hacer en este tiempo que queda es reivindicar esta vez. Siete minutos. Que lograron. La primera pasada en competencias como estas son determinantes, son muy importantes. Entonces la primera pasada puede llegar a ser crucial para tener ventaja y luego ya queda nada más que mantenerla. Observando un poco la pasada de Liz, está teniendo como el mismo problema que tuvo Marcos, ¿verdad? Tuvo como un poco de complicaciones a la hora de colocar ese peldaño y ajustar las mariposas. Supo resolver de manera efectiva y ahora Liz se lanza para dar lo que sería la segunda campanada a la furia roja. Y mientras Liz está en eso, de este lado está Magno en busca de ese tercer peldaño de madera. Lo logra, ya está en esa estructura vertical y la que le está esperando a Magno es Sol, por ejemplo. La que está por momentos parecer a ser nerviosa, parecer a ser que está muy expectante de su turno, de su momento. Y Magno prefiere y opta a ir por sacar una mariposa por vez. No lo va a hacer con las dos al mismo tiempo. Bueno, a ver Benja, está por instancia perdiendo. ¿Cómo estás viendo a tu equipo? Quiero decirle a mi equipo que saque las dos mariposas a la vez, que hunde a sus dos manos. ¡Fuerza, Borrojo! ¡Fuerza! Bueno, la técnica es sacar las dos mariposas a la vez. Veremos si lo puede hacer, en este caso Alan. Va por ahí. Y ahora, ¿cómo le vea al equipo? Les veo un poco retrasado, la verdad. Pero ahora vamos a ver si agarra menos a Alan. Bueno, buena distancia la que sacó Ato, verdaderamente. Amá, vos que siempre tenés el consejo perfecto ahí para tus compañeros. ¿Qué le decías Alan en este caso? Dale, pointy boy, seguí así, estás arrasando, le vas a alcanzar la mano. Las prestaciones de los compañeros legendarios del Rojo. Increíble cómo cada integrante del Rojo también le dio el aliento necesario a los compañeros de la furia que están en competencia. Si bien están un poco rezagados, un poco detrás de todo lo que ha logrado hasta el momento la marea amarilla. Todavía hay tiempo y ellos están actuando con la mejor actitud que pueden actuar. No tirar la toalla y empezar a pichar el acelerador. No tirar la toalla, no pichar el acelerador. Y por sobre todas las cosas, mantener la motivación, el aliento y el apoyo a sus compañeros que son los que ahora mismo se la están jugando y están cargándose con la responsabilidad. La abuela Alan para dar esa campanada y ya así le da la posta a una meni. No hay una distancia muy pronunciada entre ambas, pero donde más se complican las cosas es en el armado de puentes. Hay alguien que motiva mucho a su equipo y ese es Encholi. Encholi, ¿qué le decís a la de Buki que ahora está en competencia? Le digo que no regule, que siga apretando y que siga manteniendo esa velocidad. La presión del Encholi también, que dice a la de Buki que no regule, que siga apretando. Y creo que eso es lo que está haciendo la de Buki en este momento, el momento de sacar las mariposas. Está Isaac también por el equipo amarillo aquí, no para aplaudir y dar algunos contra los halagos. Me gusta mucho el trabajo de Atos, de Eli y el trabajo de Enzo también que le está apoyando constante al equipo. ¡Vamos, vamos! ¡Eso! Bueno, no brata todo, pero no a Sol. Sol está compitiendo ahora, está compitiendo súper bien. Eso, bueno, ahí está Isaac también, entonces, y su óptica desde aquí arriba. Claro, también la opción y la estrategia de Sol es ir por una mariposa a la vez. Está colocando esa mariposa y del otro lado Meli también está ahí nomás, también pisándole los talones. La diferencia es muy poca, muy corta entre un equipo y otro, pero de igual manera la distancia que logra mantener el equipo amarillo cuando pareciera ser que el equipo rojo se les acerca es impresionante. Lo que uno tiene que tener en cuenta en esta competencia es que hay que prestar mucha atención a la hora de colocar esos peldaños y manejar también las mariposas. O sea, cualquier manejo o mal manejo, mejor dicho, tiene su sanción, tiene obviamente una repercusión y creo que eso está pasando ahora con la furia roja, ¿verdad? Con el tema de las mariposas. Y lastimosamente Meli sacó una mariposa que no correspondía a la línea, a la mariposa correspondiente del peldaño que ella justamente quería colocar en esa línea. Entonces lo que tuvo que hacer es colocar nuevamente esa mariposa en el lugar donde tenía que estar, al menos la mariposa que no correspondía que saque. Eso obviamente en consecuencia le dio un retraso importante. Vuelve a salir, vuelve a encarar esta competencia en su segunda pasada, el que le dio máxima ventaja al equipo amarillo. Atos tuvo un demasiado buen inicio de esta competencia, dio ventaja en esa primera pasada y ahora lo que está buscando Atos es tratar de hacer lo mismo, de seguir por ese camino y replicar lo bien que le fue en su primera pasada. Ya Atos recibiendo todo el apoyo de su equipo completo, saca las mariposas rápidamente y va a buscar lo que sería el quinto peldaño. Más tiempo va a perder el equipo rojo, ¿por qué? Porque Marcos va a tener que colocar bien la mariposa que cayó del segundo peldaño de madera. Luego va a dividirse a la mariposa. ¡Dos minutos! Y ojalá no se equivoque y saque la mariposa también de la misma línea. Mientras Atos empieza su vuelta. Aprovecha al equipo amarillo esta pequeña incomodidad o error que tuvo el equipo rojo con las mariposas y por supuesto van en búsqueda de una campanada más para seguir asegurando esa ventaja. Nos metemos de lleno de nuevo en las redes sociales porque me imagino que los rayitos del equipo amarillo y también los integrantes de la furia roja están comentando a full por ahí, Muñez. O sea que sí, de hecho lo quearon y mucho la pasada de Sol hace un ratito, por lo que después dejando su regularidad para mantenerla en la campaña. El equipo pega rojo, dice, cuando Marcos comete una equivocación, no pasó con los dos pies. En el primero lo tiene que volver, tiene que volver a hacer. El día está lo deseando esa ventaja. Dale a la rojo, ustedes pueden, dice Fabiola. Fuerza a Eli, que vos podés. Dale rojo, ustedes pueden, dale y también otro de los comentarios. Pero acá el problema va a ser que Eli es meta y Lee es rápida. Y que verdad, campeona. Está vendiendo una regularidad tremenda y sobre todo entramos al último minuto. Últimos segundos de competencia. Fuerza equipo amarillo, fuerza equipo rojo, especialmente letales los errores de Marcos. Letales, fatales, al menos para este tramo de la competencia. Y llama la atención porque siempre cuando había una derrota de la furia roja, todos atribuían que los culpables eran Benka y Estefi. Pero llamativamente esta vez no están compitiendo. Y a la furia roja no le está lleno para nada bien. En cinco campanadas tiene la furia roja, cinco campanadas tiene la marea marina. Pero ahora hay ventaja de Tisbeli para el equipo amarillo. ¡Veinte segundos! Dale, Daniel de Madera tiene colocado el equipo amarillo hasta el momento. Vamos a ver hasta dónde llega Liz, que en breve entramos al conteo regresivo. ¡Listo! Termina en diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Tiempo. Muy bien, equipo amarillo, celebre entre los primeros cien puntos del día. Van directamente a su marcador, suma y sigue el equipo amarillo con cien puntos más en su acumulativo. Ahí están los rayitos celebrando con esa alegría fuerza el buen arranque de competencia. Y Muñe, es bueno también saber cómo se sienten ellos. Así es, felicitaciones, equipo amarillo. Bueno, Eli, te vimos muy bien, te vimos muy regular también en la competencia. Sí, la verdad que sí, critiqué mucho para que mi equipo haya fallado en su playa. Sobre todo, ¿sabes qué? Atos, fuiste... ¿Dónde está? ¿Dónde está el capri? Atos, fuiste el más, uno de los más elogiados de la marea amarilla. Te estaban festejando diciendo que sacaste mucha ventaja en el inicio. Así que bueno, esta competencia te fue muy bien. Sí, estoy muy contento, más que por el error de mi contrario. Yo siento que pude meter rápido la mariposa, siento que pude hacer todo rápido. Y estoy muy contento por eso. Estoy comiendo mi entrenamiento, mi alimentación y se está mostrando acá en competencia. Claro, volvieron al ruedo, como quien dice, esta noticia que llegó la semana pasada, la vuelta de los legendarios. Y vos hoy, ¿cómo te sentiste? Bien, ¿tá? Me siento súper bien, ay, y feliz por mantener la ventaja que me dieron mi equipo. Felicidades, Magno, por los primeros 100 puntos también. Sí, verdad que estoy demasiado feliz. Primero que, primeramente tenía un poquito de miedo de sol, pero por... O sea, no he perdido mucha ventaja. ¿Miedo de sol? ¿Miedo de sol? ¿Por qué? No he perdido mucha ventaja. ¿Onda? La mariposita, Gina, buenísima soy la mariposita. No perdiste mucha ventaja, aparte de eso, ¿eh? No, hoy me di cuenta que compite bastante bien en la mariposa. Lo que pasa es que está feliz. Algo seguramente cambió en sol, está como muy feliz, no sé. Probablemente hay cosas que le ponen más feliz, ¿no? O sea, que está compitiendo bien, digo. ¿O no? ¿O no? No, por mi equipo estoy compitiendo bien. No sé que siempre termino diciendo que no me conviene. Mientras el Buñez y hace sondeo de cómo se siente la marea amarilla, llegó hasta nosotros, Tiara. Tiara, no sé si vos querés hacer algún comentario acerca de cómo le fue la competencia a tu equipo, reclamarla a alguien en particular. Sí, en realidad sí, el desempeño de Marcos me preocupa porque uno, él es el capitán y siempre va primero en todas las competencias y van tres competencias que estamos perdiendo prácticamente por su culpa porque nos saca ventaja aparte de eso. Ahora, o sea, siento que demasiado quiero ser rápido y ganar y al final termina haciendo todo mal las cosas. Ahora, en vez de asegurar, tres mil veces por ahí pusieron ahí la mariposita. No entiendo la verdad qué te pasa. No sé si te recuperaste ya bien, si estabas enfermo, si no sé. Parece que no entras todavía en el papel de capitán, Gordy. La verdad que, como digo siempre, yo pretendía que soy nuevo en esta temporada porque después de un año volví lo que sería en competencia, pero tampoco esa no es una buena excusa. Yo sé que muchas veces me superan las competencias y siempre en lo que puedo trato de tomar la ventaja. Lastimosamente esta vez lo que sería la mariposa no me va tan bien porque, como dije, esta competencia en mi temporada nunca hicimos. Lo que sería la parte de abajo, la parte del puente 2.0 sí hicimos, pero lo que sería la mariposa así invertida, nada que ver, nunca hicimos y yo tampoco nunca hice. Este sería mi primera vez. Como dije, no es tampoco una excusa muy válida porque soy competidor, pero por eso nada más y siempre también me gusta tomar ventaja. Y eso a la par, me suele jugar en contra. Pero no es solamente ahora. Es ya van casi tres, cuatro veces por ahí que pasa lo mismo porque en todas vas primero lastimosamente. No sé, la verdad que es momento de entrar ya en el papel de capitán y empezar ya a esforzarte porque, nada, sirve primero echarle toda la culpa a los que siempre se les dice que son Benja y Steffi y al final ahora estaban los cuatro mejores prácticamente y no ganamos. Los cuatro mejores prácticamente. ¿Vale, Marcos? Un concepto de tipo el mejor. El mejor para mí nunca existe, existe solamente el que se procura cada día, se supera a sí mismo y trata de mejorar y avanzar cada día. Obviamente hay quien tiene más habilidades. Eso, vos mismo estás diciendo, eso tenés que hacer. Escuchate otra vez, repetí, pero escucha lo que decís y hace, por favor. Sí, voy a hacer eso. ¿Vos te sentís desconcentrado? Te quería preguntar por lo que dice Tierra, ¿te sentís desconcentrado en algo? No, la verdad que no, no hay nada que ver. Yo sé quién soy y todavía falta lo más que despierta ese marco de la segunda temporada. Obviamente que no es tan fácil tampoco otra vez volver al ritmo porque después un año volví. No es que, tipo, volví de una temporada ya, no sé, sería la cuarta temporada. La cuarta temporada, ¿no? Volví de la cuarta temporada y no, como ciertas cosas digo, es una excusa válida para mí, pero también en parte no tanto porque soy un competidor. A ver, llegó Sol. ¿Qué pasó, Sol? ¿Otra vez? Bueno, está bien. Hay alguien que tiene una victoria muy seria. Nosotros, aunque sea, les dejamos que ustedes celebren bien su victoria. Ustedes ni siquiera cuando nosotros celebramos no permiten que nosotros celebremos bien nuestra victoria porque no se alegran por la victoria de otro. Ustedes tienen que ser también de esa parte un poco más humano. Alan, ¿vos querés decir algo? Realmente yo no le culpo a Marco directamente. Casi la mayoría del equipo cometió errores, como Meli, por ejemplo, también, que cometió un error grande y por eso no pudimos ganar esta competencia. Pero esto se soluciona hablando con el equipo y sé que vamos a poder mejorar muchísimo más si estamos aquí al pendiente de nosotros mismos. Bueno, fuerza, Alan. Entonces al equipo rojo también. Sería bueno escucharle a los demás integrantes. Sí, porque lo dijo Kiara. Estuvieron los cuatro mejores. Igual decían siempre, o sea, los propios compañeros decían que cuando Stefi y Benja estaban en el equipo, ahí es donde se perdía. Amada, te tengo acá cerquita. Después vamos a ir junto a Benja. No sé si querés dar un comentario acerca de lo que acabas de ver en la Furia Roja y principalmente no sé cómo abusar también lo que mencionaba Kiara acerca de tu capitán. A mí no me gusta tanto apuntar errores, pero como la vez pasada me crucificaron, me tiraron todas las piedras que existen. Quiero decir nomás que todos tenemos errores, que no soy la única que muchas veces comete errores, que todos tenemos algo que mejorar, así que no soy la culpable totalmente por la pérdida del equipo. Así que, Jane G, mírense a ustedes también y a mejorar, a apoyarnos entre todos. Eso es lo que tenemos que hacer, no como la vez pasada, que me hicieron sentir allá abajo. Entonces, tengan en cuenta eso. Le poncharon mucho a Benja también durante las palabras del capitán. Benja, te vimos con Kass como medio indignado, frustrado tal vez porque sos un tipo que entrenás, que te preparás para justamente lucir en cada competencia. ¿Qué es lo que sentiste al ver esta primera pasada a tu equipo? La verdad me siento muy pichado, Dani, me siento muy frustrado al no poder hacer nada, viendo que mi equipo se ha picado cuando no se concentran. Sinceramente parece que no quieren competir, que están pasando live la competencia y uno trata de dar su 100% para mejorar todos los días, para demostrar que es capaz y los demás como que se quedan en stand-by, se duermen en los laureles, como se dice. Luis, te veo demasiado serio, enojado. Los brazos cruzados, Luis. Brazos cruzados, ¿te gustaría decir algo? Bueno, la verdad que coincido al 100% con Stefi, de que prácticamente todos tenemos errores y la falta de concentración influyó muchísimo en la derrota de la primera competencia. Escueto. Ahí le veo a Marcos Kass al lado tuyo, no sé si quiere decir algo más. ¿Le querés decir algo al amado Marcos? ¿Qué le querés decir? Amado, ¿verdad? Te duele, Gina, cuando dicen que no querés competir y dices todo lo que podías. Duele, Gina. ¿Verdad que sí? Marcos. ¿Sabes qué? A mí no me duele porque yo sé quién soy, yo sé lo que valgo, yo sé hasta qué nivel me da mi capacidad y cómo voy evolucionando. Lo que me dice es palabras negativas, me entra acá y me sale acá, eso es lo que más le quiero decir. A mí llena más. Cosa positiva, que me va a levantar para más, obviamente yo recibo. Y si hago algún error, también recibo para modificar y avanzar y evolucionar. Pero palabras negativas que me dicen que no valgo para nada y esas cosas, nada negativo. Me entra acá y me sale acá porque yo sé cuánto valgo y lo que soy como persona. Exactamente, así mismo yo, yo lo mismo sé lo que doy, doy todo lo que puedo, doy mi mejor, no tú mejor ni el mejor de los otros, doy lo mejor que yo puedo. Así que voy a seguir también tu ejemplo, a partir de ahora voy a hacer lo mismo, es sobre eso y todo bien. Me entra por acá y me sale por acá, dijo Marcos hace rato. Bueno, si vamos a seguir dando, no, pero entiendo, entiendo Marcos, no te voy a preocupar. Me entra por acá y me sale por acá todo lo negativo.